Como todos los años y sobre todo este sería el primero después de la pandemia, estamos celebrando, festejando este Día del Niño aquí en la Iglesia de Vida de Jesús. Así que sí, un lindo número de chicos y algunos papás también. A pesar del viento, estamos allá afuera haciendo este tiempo de diversión y de compartir, jugar y disfrutar. Bien, ¿es para los hijos de los concurrentes a la Iglesia o se abrió a toda la populosa barriada donde está la Iglesia? En realidad se abrió a todo el barrio, a todos los niños que quieran llegar acá. Así que bueno, sí, la verdad que es un lindo grupo, han sido invitados niños hasta los 12 años, porque los juegos, bueno, corresponden a las edades. Tenemos un buen número de juegos para todos los gustos. Bien, ¿la concurrencia es la esperada? Yo creo que sí, sí, es más o menos lo que estábamos esperando. Bien. Sí, quizás se sumen algunos más. Estamos publicando en las redes de la Iglesia, así que hemos visto que han llegado chicos que no son del barrio porque los han traído en auto o han venido en otros medios de movilidad. Así que muy contentos. Qué bueno que se vuelven a esos juegos de Kermés, a la vieja usanza, que denotan sonrisas constantes en los más chiquitos. Y a veces se pierden de vista. Digo, con las tecnologías actuales, las pantallas y demás, se pierden de vista eso y ustedes lo reflotan. Así es, es muy importante, muy importante el tema del juego, que los niños jueguen, que se ensucien, que se embarren, que coman tierra, como lo hemos hecho nosotros. Y acá estamos, celebrando las pantas de iglesia. Bien. Pero es muy importante, es muy importante. Hoy en día el niño llora y, bueno, para quedarte quieto, te damos el celu y ahí está detrás de la pantalla. Y después nos preguntamos por qué los chicos no salen a jugar, por qué no tiene amigos. Tienen mil amigos en las redes, pero no tiene uno en la vida real, ¿no? Bien. Decía Sergio Sinay. Así que es muy importante esto y transmitir valores también a través del juego, a través de la experimentación.